¡Toc, toc, toc! ¿Quién hay? Somos José y María, que venimos. ¡Ay, no hay sitio aquí! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién hay? Somos José y María. ¡Oh, lo siento! ¡Toc, toc, toc! ¡Eso, espera! ¿Quién lleva a estas horas? Somos... ¿Venimos? ¡Oh, no, no, no! Esto está lleno. ¡Hasta otra! ¡Ah! Jesús, no hay sitio para ti en algunos corazones. ¡Hala! Yo sí que quiero. Tú y yo a veces también le cerramos nuestro corazón. ¡Sí, es cierto! ¡Es cierto! ¡Oh, Jesús! ¡No quiero volver a hacerlo! Pero se van a una cueva y allí nace Jesús. ¡Ole, ole, ole, ole! Y los ángeles... ¡Aleluya, aleluya! Y los pastores... ¡Oh, los pastores! ¡Oh! Y le ofrecieron... Yo tengo aquí una ovejita. ¡Es para ti, Jesús! ¡Oh, no! Le dice José. ¡Quédatela tú y la leche que te dé la traes para el niño! ¡Ole, ole! ¡Será la ovejita de Jesús! ¡Claro, la ovejita de Jesús! Y podrás venir muchos días aquí al portal. ¡Yo vendré todos los días! Todos los días tenemos que ir al portal porque ahí se está súper bien. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! A cantarle al niño Dios y a darle un besito. Y a darle un besito al niño. Muy bien, Richard. ¡Qué maravilla, Belén! Dentro de poco llega la Navidad, ¿eh, Richard? ¡Atento! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole!